Hola, aquí está, corre, 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 oh, 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 no puede ser Chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal, yo soy Rico y vamos a jugar Escapa del Ben Malvado, chicos Han creado un nuevo juego que está interesante y vamos a empezar rápidamente, ok Y tiene 23 estajes increíbles, y está bien, oh, ¿a quién llamó por teléfono, chicos? Creo que ya va a empezar el juego, y tenemos que tener cuidado, ok, a ver, ¿dónde estamos ahora? Estamos en la habitación de Ben, y aquí está bien, está bien amigable, miren, lo toco y no dice nada Hola, señor Ben, ¿cómo está usted? ¿Está bien? Perfecto, creo que sí Y vamos a empezar rápidamente el lobby, ok, espero que no me pase nada malo Y por acá, ¿qué vemos, chicos? Hola, ¿qué es esto? Son unos huesitos, ah, no puede ser, pensé que era un checkpoint Son unos huesitos de tal quien ven, así que ya sé que es esto de acá, y pues voy a evitarlo, ok Espero no quedarme por acá, ah, ¿pero qué es esto? No tenía que pisar el hueso, no puede ser, chicos, que estoy empezando muy noob el día de hoy Entonces salto por acá, muy bien, tampoco tenemos que tocar los huesitos Pensé que teníamos que tocar los huesitos, y acá encontramos otro chico Uy, esa risa de Ben, y acá ya no está Ben, ¿dónde está Ben, chicos? Pues será mejor que sigamos avanzando ¿Y qué es esto? Oh, que son unas preguntas, ¿quién creó el juego? Oh, este de acá creo que es, chicos, al entrar leí que era este de acá ¿Y qué dice? ¿Cuándo? ¿Cuándo creó Packer Star su primer hobby? Pues creo que es en el 2017, ¿no? Porque es hace mucho tiempo ¿Y acá qué dice? Oh, dice, ¿cuánto tiempo tiene? Oh, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Cuánto fue? Oh, no puede ser, ¿cuál es? Creo que es un mes ¿Un mes o cuatro días? No se me arriesgan, a ver Uy, no puede ser, recién son cuatro días, chicos Y entonces voy a regresar rápidamente por las preguntas misteriosas A ver, veamos, y era por acá la primera Y vámonos por la segunda Y ahora, ¿a dónde me fui? Ah, cuatro días, ¿verdad? Perfecto Ahora, última pregunta Dice, ah, ¿cuántos grupos tiene? Ah, yo no sé cuántos tiene ahora Acá, mucha suerte Y sí, chicos, hemos adivinado Y llegamos a otro checkpoint ¿Y qué es esto? Oh, son natas de frijoles Oh, no tenía que pisarlas de nuevo Este video está muy troll, chicos Yo pensé que tenía que pisarlas Y entonces voy a saltar por acá con mucho cuidado de no tocarlas Porque yo pensé que por ahí teníamos que pasar Pero no era así Era al revés No teníamos que tocarlas ¿Y acá qué es esto? Dice, corre Dice, uy, 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 se apagó la luz Se acaba de apagar la luz ¿Y dónde estamos ahora? ¡Uy, no! ¡Oh, chicos! Ahí viene, ven Ahí viene el señor, ven Señor, ven, por favor, no me atrepe No, 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 no Acá creo que encontramos la salida Ah, ¿dónde es? Por acá, creo que es por acá Corre, corre, corre ¡Uy, un botón! Un botón, un botón, no, ven, nos va a agarrar, chicos ¿Y ahora dónde encontramos el botón? Entonces, a ver, veamos ¿Dónde podría estar el botón? A ver, voy a ver por acá, sí Acá está el botón Uy, no puedo ¡Oh, cómo hago! No puede ser, señor, ven Me acaba de agarrar, chicos Acá está el botón, chicos Ya no me voy a equivocar A ver ¡Ah, no! ¡No! Pero si recién apareció No, eso es una trampa Esto es una trampa, chicos A ver, tenemos que correr entonces por acá Y con cuidado que viene, ven, ¿lo ven? Ahí viene, ven Y tenemos que ir por esta zona de acá Y pensé que no podía pisar esto de acá Pero sí lo logró Sí se puede pisar, ¿lo vean? Y ya lo activé Ya activé el botón ¡Oh! Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Oh, por acá, por acá, por acá! Y ahí viene el malvado Ben, chicos Me está persiguiendo Me está persiguiendo el malvado Ben ¡Oh, por acá vemos! Perfecto, perfecto ¡Uh, cuidado que me agarra! Cuidado que me agarre el señor Ben Y ya no está, ¿no? Ya ha desaparecido Perfecto Y ahora tenemos que seguir corriendo Ok, a ver, veamos Y por acá avanzamos ¿Y dónde entramos ahora? A ver, estamos en unos ductos de ventilación Y está un poco oscuro, chicos ¡Oh, por acá, desde acá hay una flecha Acá hay una flecha, espero Yo confío en las flechas Y por acá veo un poco de luz ¿Será por acá o no? ¡Oh, esto es como un laberinto, chicos! ¿Y será que llegamos? ¡Oh, no puede ser! ¡Que me están engañando, chicos! ¡No encuentro la salida! A ver, ¡Oh, no puede ser! ¡No puede ser, chicos! ¡Que me están engañando! Y por acá entonces encontraremos algo A ver, veamos si encontramos algo por acá Y tampoco hay nada No puede ser Este laberinto está muy complicado A ver, por acá hay otra flecha Esperemos que sí funcione A ver, por acá hay otra flechita Perfecto Y vámonos de frente Espero que esta vecina me pierda Y ya falta poco Creo que falta poco ¿Y dónde hemos llegado? ¿Dónde hemos llegado? Unas pelotas de Ben ¡Ah! Tenemos que tener un poco de cuidado De que no nos lastimen Y ahí se cayó el amigo F por nuestro amigo ¡Hala, chicos! Casi me caigo ¡Oh, tengo mucho miedo! ¡Oh, no puede ser! ¡Me acaba de aplastar! Y saltamos otra vez Con mucho cuidado A ver, acá está perfecto Ya está muy bien ¡Oh, pero si no me... No toqué nada! Y voy a intentarlo otra vez, chicos A ver, con mucho cuidado Que estas pelotas están muy furiosas Yo no sé quién las mueve Seguro que las mueve tal quien vean Acá corrimos muy rápido Perfecto Y ahora, ¿qué hacemos acá? Tengo miedo de que me aplasten Y está muy bien Perfecto Ahora por acá entramos nuevamente ¿Y qué es esto? ¡Oh, qué es esto! ¿Ahora qué no piso? Ya no sé quién no pisar Porque este Ben está bien ¡Trolero, chicos! Y por acá saltamos ¡Perfecto! ¡Uh! Falta poco, falta poco Y encontramos otro checkpoint Muy bien ¿Y ahora dónde vamos por acá? ¡Uy! Acá hay unas pociones mágicas ¡Oh! ¿Por qué se apagó la luz? ¡Oh! No puede ser Casi me caigo Casi me caigo Pero no me cae Esto es como si no hubiera gravedad Esto un poco extraño ¿Lo ven? Miren, salta un poco alto Y casi me caigo Acá salto nuevamente Y ya falta poco Falta poco Y ya estamos llegando Muy bien ¿Y ahora dónde vamos ahora? A ver, veamos ¿Y qué es esto acá? Unos enormes cepillos ¡Oh! ¿Seguro? ¡Oh! No puede ser Seguro Miren cómo me quedé Seguro es con lo que Ben se peina, chicos A ver, por acá Entonces lo intentamos ¿O no? Por acá un costadito ¿Será que saltamos por acá? A ver, veamos Sí, creo que sí tenemos que saltarlo ¿Ven? Ahí está, perfecto Y ahora por acá también saltamos nuevamente Y ahora por el último ¡El último! Ahí te voy ¡Uy! Está perfecto Lo acabamos de lograr ¿Y ahora dónde llegamos? ¡Oh! No puede ser Esto es el juego de calamar De tal quien ven, chicos Miren Luz verde Luz roja ¡Oh! No puede ser Dice yes No ¡Oh! Tenemos que tener cuidado Y ahora tenemos que esperar Que se ponga en luz verde ¡Uy! 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 Y acá está Perfecto Buenas tardes, señor Ben Muy bien Diga No puede ser, chicos Me acaba de matar En el juego del calamar Del señor tal quien ven Uy, señor Ben Por favor No nos atrape Acá está Ah, poco a poco ¡Uy! Que voltea muy rápido, chicos Si es que él voltea muy rápido Tenemos que tener mucho cuidado ¡Uy! Acá está Corre, 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 corre Corre, corre, corre ¡Uy! 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 No puede ser Que esto esté imposible Tienen que tener mucho cuidado Y voy a intentarlo otra vez Ok, a ver Veamos Está en luz roja Con cuidado Que este señor nos va a agarrar Ven, nos quiere atrapar Acá está perfecto Y ahora corremos ¡Uy! Está parpadeando Y ya está Cuando parpadea Se cambia a rojo Me parece Tenemos que tener un poco de cuidado Y ya está Ahora sí Estamos en luz verde Estamos en luz verde Corremos, corremos, corremos ¡Uy! Acá Cuidado Ya parpadeó ¡Ah! Ya está Miren qué trucazo, chicos ¡U! Ahora tenemos que avanzar Con mucho cuidado Y ahí está Ahí está el señor tal Ven, ya me falta un poco Para llegar Y ya está Perfecto, perfecto Acá está el checkpoint Y jamás pensé que Tal quien ven Tendría su propio juego del calamar ¡Hola, chicos! Miren esto de acá Está muy enojado Ahora sí Mejor vámonos rápido Antes de que nos atrape ¿Ok? ¡Ah! Miren Ahora encontramos unas sierras enormes Y tenemos que esperar Que se detengan Y saltámoslo ¿Ven? ¡Ay! Está muy bien Seguimos saltando por acá Y que nos encontramos ¡Oh! Más sierras Y felizmente encontré un checkpoint Y acá nos encontramos Unas trampas de oso Con mucho cuidado Con mucho cuidado ¡Ay! Está perfecto Ahora entramos por acá Y que vemos acá Un ascensor extraño Así que le apretamos Y vamos a empezar A subir lentamente ¿Ok? Así que vamos a empezar Por acá saltando Y está muy lento, chicos Este ascensor está mal logrado Tenemos que esperar Pacientemente Esperemos llegar arriba Y ya quiero llegar a mi casa Para ver ¿Qué más nos espera En este juego? No sé en qué nivel estoy ¡Ah! Ya estamos en el nivel 11 ¡Oh! Apenas en el nivel 11 Tengo que apurarme Tengo que apurarme A ver por acá Vámonos rápidamente Y acá Que es una telaraña Que no puedo tocar ¡Ah! Ya la toqué Soy un noob, chicos No puede ser Y la señora araña Me acaba de encontrar por allá Así que voy a saltar Desde más cerca Acá está Acá está Muy bien Vamos ¡Oh, no! ¿Qué es esto? Y otra vez saltamos por acá Con mucho cuidado De la araña malvada Y acá veo más de las arañas No sé si me harán algo Si es que las toco Por acá mejor salto Desde muy lejos Y ya está Lo hemos logrado Y ahora ¿Qué vemos por acá? A ver ¿Estas puertas tienen Una patita de osito? ¿O será que son Las patas de tal quien ven? Son las patas De tal quien ven, chicos Así que pues Tenemos que tener cuidado ¡Uy! ¡No! Esto está un poco complicado, chicos Ok, tenemos que saltar Con mucho cuidado A ver, veamos Acá está Perfecto Otra vez Tenemos que fijarnos Muy bien Porque si no Tocamos esto ¡Hola, señor Ben! ¡Uy! No puede ser Era muy grande Y nos entramos Dentro del señor Ben ¿Qué es esto, chicos? ¡Uy! No puede ser Tengo que entrarme Entonces por acá Y vamos a explorar El interior del cuerpo Del señor Ben ¡Oh! Con mucho cuidado Entramos ¡Oh! No puede ser Por acá Muy bien Perfecto Y está muy bien Ahora ¿Dónde vamos? Por acá será que llegamos A ver Espero que sí Espero que sí Y sí Muy bien Perfecto Y ya está Ahora ¿Qué es esto de acá? Es su ADN de Ben Y ahora ¿Cómo salto por acá? ¡Ay! Ya está Tengo miedo de caerme ¡Ah! ¡Ah! Ya Creo que ahora tengo que tocar los ADNs Y casi los toco, chicos A ver Por acá saltamos Caminamos Con mucho cuidado ¡Ah! Por acá Muy bien Ya estamos llegando Y yo casi salto por los ADNs Y creo que no era así ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto, chicos? ¡Wow! Creo que es la garganta de Ben ¡Ah! Con mucho cuidado saltamos Ahora a ver Por acá saltamos Muy bien Ahora por acá nuevamente Y por último acá Muy bien Ahora estamos por acá ¿Y qué es esto? Es la panzota del perrito Ben ¡Ah! Por acá saltamos Perfecto Acá hay un huesito Y se comió el hueso del pollo entero Miren Ben Está en tragoncito Que ni siquiera se dio tiempo de mascarlo Ahora por acá avanzamos Y ya está Ya hemos llegado a otro punto del checkpoint ¡Hola, chicos! Miren Este es su corazón Este es su corazón Y por acá saltamos Con mucho cuidado Muy bien Seguimos saltando por acá Y ya falta poco ¡Ay! Está muy bien Está... ¡Oh! Miren su corazón ¡Uy! Su corazón está bien grande ¡Ay! Tiene mucha fuerza Tiene mucha fuerza ¿Y qué es esto de acá ahora? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Cerebro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uf! Sonó medio raro, chicos Suena extraño ¡No me gusta cómo suena! Acá está Muy bien Perfecto Hemos llegado a otro checkpoint ¿Y ahora dónde estamos? ¡Ah! No puede ser Creo que estamos en su intestino grueso, chicos ¡Ay! ¡Ahí te voy, Jerónimo! Y ya estamos llegando a la parte de abajo ¿Y dónde estamos ahora? ¡Ah! Todo se apagó Y creo que ya hemos logrado salirlo ¿Ven? Hemos logrado salir del tal King Ben malvado Ahora por acá corro Y acá el agua Recuerden que no se puede ¡Ah! ¿Qué es esta tubería? Y bueno, chicos Voy a intentarlo otra vez A ver por acá Saltamos Saltamos Con mucho cuidado Que estas tuberías tienen trampa ¡Y que no la toqué! ¡Y! Y otra vez, chicos Con mucho cuidado Que está medio raro esto ¡Ah! ¿Qué es eso? No puede serlo ¿Ven? Está medio raro No lo puedo creer Que esto está muy extraño Si ni siquiera lo toco A ver, otra vez por acá Y por acá otra vez ¡Ah! Ya está perfecto Ahora por acá otra vez Otra vez A ver Con mucho cuidado Que esto tiene su trampita ¿Lo ven? Estos tuberías Están meas extraños Pero al final lo hemos logrado ¡Ay no! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Oh! ¡Dios mío! ¿No que seas un robot de Ben? No puede ser ¡Oh! A ver, a ver una fotito para Ben ¡Ah! Una foto para Ben ¡Una foto para Ben! ¡No! Acá está, perfecto Ahora, ¿dónde? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos con el malvado Ben? ¡Oh! Acá hay un botón Muy bien ¡Ah! ¿Qué está? Le tenemos que bajar vida Activando los botones ¡Uy! Ya está ¡Uy! 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 Perfecto Cuidado, 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 cuidado Y ¡Ah! La novedad puerta está cerrada Es la puerta que está cerrada Y el robot ¿Ven? Está por ahí Tenemos que tener mucho cuidado Con este robot A ver ¿Dónde hay más botones? Acá hay otro botón Tócalo Muy bien Mala, jale vida ¿Lo ven? Venga, está muy malvado Acá hay otro botón Perfecto ¡Hala! Y me queda poca vida el Ben Y me quiere agarrar Cuidado que me quiere agarrar, chicos Otro botón ¿Dónde encuentro otro botón ahora? A ver, busquemos el otro botón Por ahí pacientemente Es mejor no desesperarnos Y creo que ya es el último Y va a estar más complicado Jamás pensé enfrentar al malvado Ben De esta manera, chicos A ver, veamos Y ¡Oh! No puede ser ¡Oh! Viene, 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 viene Me pregunto qué pasa La simiatra ¿Para qué encontré el otro botón? Adiós, señor Ben ¡Uh! ¡Nos vemos! ¡Ah! ¡Dios mío! Me va a agarrar Acá está Lo acabo de vencer, chicos ¡Wow! ¿Y dónde estamos ahora? Ah, ¿dónde estamos ahora? Señor Ben ¿Qué pasó? ¿Quiere que le pregunte algo? A ver, veamos No hay nada para preguntarle Pero acá está el señor Ben Bien tranquilito Y estuvo rete raro, chicos Y ¡Wow! Chicos Hemos llegado, miren A la meta final ¿Y qué es esto de acá? Una hermosa silla Y miren Es para jugar Yo solito, creo Y hemos escapado del señor Ben Tenía incluso su juego del calamar Y acá nadie quiere jugar ya conmigo ¡Wow! Chicos Estuvo espectacular Y conmigo eso fue todo por hoy Nos vemos a la próxima ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!